Bueno, entonces hoy vamos a comenzar a revisar qué son las funciones. Y para eso vamos a usar un libro, que está aquí, es este, Hanson, ¿está con ellos? Los autores, los autores, los autores, los autores. Es un libro electrónico, un libro digital, inicialmente para tabletas, y que se puede encontrar también en internet. Entonces nos presenta este nuevo tipo de libros de texto, digitales, nos muestra cuáles son los servicios que tiene. Y aquí está el sitio, schoolyourself.org. Entonces la editorial schoolyourself tiene un sitio web, lo voy a estudiar aquí para que no, para que quede, después, pasamos a la imagen. Se encuentran en schoolyourself.org. Ahí lo pueden encontrar en línea. Si lo descargan en un dispositivo móvil, lo van a tener offline, fuera de línea. Lo pueden consultar sin necesidad de estar conectados a la red. A la red de internet. Ahí estuvimos conectados a la red eléctrica. Estos son los autores, Zach Wisner-Ross, John Lee, Riebeck Ben-Katakalam y Kenny Penge. Zach Wisner-Ross es doctorado en física por la Universidad de Harvard. Profesor de física también en Harvard y también se es graduado del MIT de Tecnológico de la Massachusetts. John Lee es un ingeniero de software en Google, experto en inteligencia artificial. Él estudió física y ciencias de la computación también en el Instituto Tecnológico de la Massachusetts. En el MIT. Veybeck Ben-Katakalam, siempre los nombres de la India se me complican. Obtuvo su doctorado en física en Harvard. Es graduado también del Instituto de Tecnológico de las Ciudad en física e ingeniería eléctrica. Y Kenny Penge es un ingeniero de software. también graduado en el Tecnológico de la Ciencia de la Computación entonces como se dan cuenta es integrativo y crearon esto que es un libro digital de cálculo que también trae contenido que se encuentra en un libro que se llama precálculo que sería también lo encuentran Hanson precálculos de hecho en esta tableta no tengo el de Hanson precálculos porque ayer les mostré la otra tableta el de Hans Hans Paris Calculus también de Studio C y también lo encuentran en el mío entonces lo que vamos a revisar en este curso de funciones y déjenme ver funciones y límites que son los otros dos grandes temas del programa de matemáticas 1 los encuentran y los encuentran en el libro de Hanson precálculos entonces pueden descargar este el libro viene hasta límites o pueden una vez descargar el de Hanson cálculos que tiene además de los temas de funciones límites les puede ser útil para biomatemáticas 2 porque tiene series derivadas e integrales entonces un libro completo de precálculo y cálculo este de Hanson cálculos en el de Hanson precálculos solamente viene hasta límites entonces hoy comenzamos con el tema de funciones qué virtudes tiene además este libro cuando lo usamos para aprender matemáticas es un libro que viene con textos muy sencillos descripciones simples concisas y precisas de los conceptos matemáticos que aborda entonces aquí empieza con el planteamiento qué son las funciones da una serie de definiciones unos pocos ejemplos presenta características de las funciones e incluso al final cierra con un por qué esto es importante y qué con esto podríamos preguntar y da opción a ejercicios y prácticas y algunas otras formas de retroalimentación y revisión y luego pasa el siguiente tema dentro del gran tema de funciones que serían por ejemplo las funciones polinómicas entonces como se dan cuenta en de la página 8 en esa página 8 una dos tres cuatro cinco set cinco en cinco páginas nos describe de manera sencilla y creo yo que clara que son las funciones pero además de eso algo que ya les había mostrado el día de ayer fue que tiene tutoriales entonces vamos a emplear tutoriales para que además de poder leer el libro o quizá más que leer el libro escuchemos al libro las funciones son cosas que tienen que ver con entradas y salidas represent f y nos plantea incluso una pregunta quizá para plantearnos la duda de si tenemos esa primera explicación qué otra cosa notaron tanto el texto como el audio están en inglés es un libro de matemáticas escrito por estos cuates del MIT y de Harvard aunque son vienen de la India o de Corea tal vez todos tienen en común dos cosas número uno tres número uno están interesados en la ciencia número dos usan a la matemática como herramienta para la ciencia tal ciencia de la computación u otras la ingeniería mencionada aunque la ingeniería no es ciencia aunque se puede hacer con ciencia la ingeniería no necesariamente y los cuatro autores hablan inglés no importa si vienen de la India o si vienen de Corea o si son nativos de Norteamérica hablan inglés y nos plantean nos explican nos hablan de las matemáticas en inglés pregunta si entendieron lo primero que dijo la voz de Nilo que tanto vamos a ver que tanto pudieron entender tratando de contestar la pregunta yo voy a hacer un poco para que me intérprete intérprete el lenguaje matemático de lenguaje inglés el idioma matemático de 2010 la pregunta es supongo que tiene una función que multiplica los números por tres ¿cuáles números? menos el número X el número 2 el número 3 F es por 3 y Y es el resultado o salido metemos un metemos 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 que se fue la imagen ¿ahí está? bien otra vez lo puedo hacer muy rápido si no le hace uno caso se siente ok entonces en el título vemos que decía funciones entradas y salidas esto es una especie de caja negra cuando la quitaban de verde quizá fue sufrido de verde tiene una entrada y una salida aquí en la entrada le metemos o le ponemos un 2 la caja negra hace un proceso y sale como resultado del proceso un número 6 ¿el proceso cuál es? es arométrico es un proceso arométrico es una multiplicación una suma abreviada es una multiplicación entonces ¿qué nos dice este modelo? que si yo introduzco un 2 lo repito 3 veces es una multiplicación o lo sumo 3 veces 2 2 más 2 más me falta otro 2 bueno acá hay otro 2 y el total me da 6 estamos viendo representaciones de números ya sea con dedos o el número 6 sale 7 imagino está preguntando ¿cuál sería ahora supongamos que tenemos un número 7 en la entrada de la función la función es el proceso o caja negra pero esta caja negra no tanto transparente ya no es negra de hecho es verde porque sabemos alcanzamos a ver cuál es el proceso el proceso es repetir tres veces este número 7 ¿cuál es el resultado la interrogante? ¿cuál es el resultado? cuál es la salida vamos a hacer y vamos a utilizar esto quizá para ir nosotros auto evaluándonos en cómo estamos entendiendo lo que nos está diciendo estas se dieron cuenta es el tutorial 1.1 de la sección 1 que es el tema de funciones del capítulo 1 funciones capítulo 1 sección 1 tutorial 1.1 hagan esto en su cuaderno pongan en una hoja tutorial 1.1 el mamón arriba funciones funciones tutorial 1.1 funciones entrada y salidas pongan así y nos plantea una primera pregunta en la primera pregunta en la primera pregunta 3 times 2 let's say we put a 7 into this function what do we get out? nos plantea en esta primera parte del tutorial una primera pregunta pongámosle aquí nos dice es la la lámina 1 de 3 láminas del tutorial este tutorial tiene 3 partes 3 láminas pongámosle en la lámina 1 nos plantea una pregunta pongámos entonces 1 pregunta 1.1.1 ¿cuál es la respuesta? pues es libre al tocadero de esta manera vamos ejercitando y vamos ejercitando el lápiz el lápiz y la negrona hubo un tiempo que cuando cambié de investigación espiritual a investigación teórica me entregué el laboratorio con todos los equipos para todos activos materiales y me preguntaban ¿con qué vas a trabajar? con lápiz con el cerebro no necesita más para hacer modelos modelos teóricos llamemos de la naturaleza de cualquier tema de cualquier fenómeno natural lo que necesitamos son neuronas y cómo expresar o dónde expresar las ideas que sea por escrito puede ser en un pizarrón con mojices o un pizarrón con plumones o lápiz y papeles no necesitamos más mientras tengamos neuronas que funcionen no necesitamos ni siquiera un cuerpo que funcione pregúntenle este mejor bueno entonces ¿cuál es el estudio? 21 21 le ponemos 21 acá en la tableta aquí se despliega el teclado y puedo poner 21 le doy la respuesta y me dice correcto si tengo dudas o me equivoco aquí tengo una opción de mostrar una pista show a hint una pista o una ayuda aquí dice que hay una pista o ayuda disponible no la necesitamos porque entendimos claramente cuál es el proceso ¿qué hace la caja verde? llamo caja negro great this function gives us 21 which is 3 times 7 let's review the names of these things here we said f is a function which is a bunch of operations these operations are performed on the function's input the input the input is what goes into the function and it's often represented with the letter x and what comes out of the function is called the output and it's often represented with the letter y another way to write down what a function does is to use input output tables so for the function that multiplied numbers by 3 if the input was x the output was 3x let's put some numbers into this input output table when the input was 2 the output was 6 when the input was 7 the output was 21 if we make the input minus 3 the output is minus 9 let's try out another function for any input x suppose the output is 1 over x so then for an input of 2 we get an output of 0.5 for an input of 10 we get 0.1 if the input is minus 0.25 what's the output? dudas preguntas con confianza si algo no entienden pregunten para eso venimos a la universidad a la escuela si ya nos hubiéramos todos no veníamos correcto íbamos nada más recoger el título y ya pero venimos aquí a aprender lo que no sabemos o lo que quizá creímos que sabemos o podemos tener dudas entonces nos plantea ahora para cualquier entrada x aquí tenemos las entradas suponga que la salida es 1 entre x aquí está 1 entre x que sería una operación aritmética también ¿cuál? división si la entrada es menos 0.25 ¿cuál es la salida? la salida output es la letra y la incógnita y tenemos números que conocemos y números que desconocemos ¿cuál es? más fuerte que no escuché voy a amanecir medio sordo menos 4 pongan en su cuaderno que sería esta la pregunta ¿cuál? 1.1.2 entonces escriban ahí la respuesta que ustedes obtuvieron y vamos a ver en el tutorial mismo cuál es si la respuesta que le estamos proponiendo es la correcta ¿me dijeron que es? ¿menos 4? menos 4 ¿correcto? ¿se va entendiendo? aunque está en inglés ¿quién de los que están aquí presentes cree que no sabe inglés? tranquilamente levanten nada ¿dónde está el lío? también nada tienen que llevar los ingles en la universidad por lo menos menos que 3 ¿correcto? entonces vamos a ver cómo va a avanzar esto además afortunadamente yo si esto dije he estudiado inglés por muchos años y ya lo he aprendido entonces creo que puedo entender además de las matemáticas el inglés o quizá además del inglés las matemáticas espero ¿bien? entonces vayamos a la lámina número 3 good the output the output is 1 divided by minus 0.25 which is minus 4 here's a recap if you have a function f it performs a bunch of operations on a number called the input resulting in another number called the output another way to show what a function does is to write it as an input output table for each input like x1 x2 or x3 the table lists its corresponding output y1 y2 y3 ok aquí ya en la tercera lámina no nos tanto pregunta solo nada más una un título de resumen ya terminamos entonces con este primer tutorial y nos dice good work buen trabajo vamos bien vamos bien hemos entendido la parte de la función que es una función ya sabemos lo que es una función es un algo es una caja es un sistema un sistema que hace procesos una caja en la que le meto un número y me da otro resultado eso es una función y aquí viene una descripción en el resumen de lo que es una función este texto lo encuentran en el sitio web de schoolyourself.org vamos ahora entonces a la siguiente parte de qué son las funciones quizá viendo viendo de manera gráfica cómo es una función ya sé qué es ahora cómo es cómo son las funciones vamos a tutorial 1.2 que nos plantea la interpretación de qué podemos ver de manera gráfica qué y cómo es una función vamos con graphing funciones recuerda funciones hay inputs y outputs suppose hay un punto y es y es 2 menos x let's start filling in an input output table for this function when x is 1 y is 2 minus 1 or 1 when x is 2 y is 2 minus 2 which is 0 when x is 3 what's y cuánto vale la sanidad para esa función ahora tenemos una función diferente y es igual o el resultado es igual a x restado a el número 2 2 menos x aquí x vale 1 me da 1 x aquí vale 2 me da 0 x aquí vale 3 cuál es el resultado sería entonces el problema número 1.2.1 pongan en su paderno bien esquivan el resultado de su paderno y luego alguien que proponga cuál es la respuesta menos 1 les gusta pongamos menos 1 correcto parece que vamos bien vamos a la que sigue yes y equals 2 minus 3 which is minus 1 now let's talk about how to graph functions first we'll draw two perpendicular number lines called the x and y axes labeled with an x and a y we'll mark these lines with positive and negative whole numbers which are also known as integers now each row of the input output table corresponds to a point on this graph over here for example the first row has an x value of 1 and a y value of 1 so let's find 1 on the x axis and move the point vertically so that it lines up with 1 on the y axis as well we can write this point as 1,1 in parentheses its x coordinate is 1 and its y coordinate is also 1 let's try graphing the next row on the table the x coordinate is 2 and the y coordinate is 0 so that's this point over here now which of these four points represents the third row in the input output table ¿cuál de estos representa el ¿cuál de estos puntos? tenemos ahora un sistema de ejes cartesianos esto lo inventó René Descartes francés ¿cómo se llama cartesianos? ejes cartesianos un sistema de coordenadas cartesianas decimos de 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 cartesianos francés bien donde tenemos un eje x y un eje y eje en x están los valores de la de la de la cantidad de las cantidad de entrada de los números de entrada y en y están los valores de las cantidades de salida a través de este sistema suponemos que hay una relación entre x y y representado de esta manera de ecuación o de función decíamos esto sería una función aparentemente hay una función si estas dos cantidades la cantidad de x y la cantidad de y de alguna manera se relacionan aquí nos sugiere que tal vez sí de hecho si x vale 1 y vale 1 x vale 1 y vale 1 nos da este punto verde x vale 2 y vale 0 x vale 2 y vale 0 0 nos da este segundo punto verde nos pregunta nos pone aquí otros puntos en magenta a b c y d cuál de estos cuatro puntos a b c o d otra vez les digo que si uno no lo hace caso se aburre y se duerme se parece a mucha gente que conoce este bien eh cuál de estos cuatro puntos a b c o d correspondería a el siguiente valor de x si es igual si x vale 3 y valdría según esta ecuación menos 1 vale pongan en su cuaderno 1.2 punto 2 como respuesta ustedes proponen b luego estas imágenes las voy a poner en el grupo de facebook para que puedan ahí contrastar y comparar y verificar sus respuestas en el cuaderno con las respuestas que nos dio el libro y le damos proponemos que t y nos dice que es correcta vamos a la que sigue lámina número 3 del tutorial número 2 es d aquí es el punto 3 coma menos 1 es un x cuaderno de 3 y cuaderno de 1 y could keep plotting más inputs y outputs en el cuaderno y se form a pattern para la función y es 2 menos x el graph es un straight line y es que es aquí representa y es 2 menos x aquí es un recap de graf a function from its input output table plot the points whose x coordinates are the inputs and whose y coordinates are the corresponding outputs keep doing this and you'll see the pattern of your function so of the value and the value of the entry x and the example that we gave us to the the data of the relation x with y have a forma de una línea recta. Podríamos decir que sería la función de una recta. Con esa forma que vimos hace un momento. Es más, una ventaja de este libro es que me puedo regresar un poquito. It was D equals 2. ¿Ok? Bien. Voy a volver a hacer otra vez. Es que se impide que le pida de rodillas. Súbete. Ok. Bien. Entonces. Usemos los colores que tenemos aquí. Perde. Teníamos entonces 1, cuando x vale 1 x vale 1 y vale 1 y haría un punto aquí. Cuando x vale 2 y vale 0 y haría un punto aquí. Cuando x vale 3 y vale menos 1 y entonces 3 menos 1 nos da este punto aquí. y de hecho yo podría con esta ecuación suponer cuando x vale 6 ¿cuánto vale y? Lo que puedo hacer es cuando tengo ya una línea o un trazo que quizá me une los puntos que obtuve de la ecuación que aquí puedo ver que entre este y este se ve como una recta entre este y este se ve como una recta yo podría suponer que esta recta continúa efectivamente para allá y para acá para valores de x x menores incluso que 0 o sea valores negativos aquí están números negativos o cuando x tiene valores de números positivos más grandes que estos 3 que estoy aquí 1, 2 y 3 ¿cuánto vale y cuando x vale 6? me tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego que tendrían que hacer es se dice interpolar en la función en esa función ya me enamoro otra vez que se está durmiendo me da flojera y se duerme ok bien entonces interpolo por cierto a este extender este pequeño tramo de recta hacia valores negativos de x donde yo supongo que hay valores de y algunos o hacia valores mayores que este que tengo yo aquí de x y yo supongo que va a haber valores de y este extender la recta bueno la línea de la función más allá de este intervalo se le llama extrapolar la función la extiendo extra la extiendo la hago más larga yo puedo suponer que eso se podría hacer y entonces puedo hacer una extrapolación ya sea hacia valores les digo hacia la izquierda en x o a la derecha en x y luego interpolar en esa línea que dibujé extrapolada y eso me permite entonces predecir o pronosticar pronosticar valores de y para este pronún que ya bailó por ejemplo en el tipo de este punto y de y para valores de x es decir yo le doy un valor a x un nuevo valor a x lo hicimos 6 ¿cuánto vale y? ¿cuánto x vale 6? interpolo de x a la línea y luego llevo esto al eje de la otra variable el y y me da ¿qué vale cuánto? menos 4 este voy a cambiar aquí el periodo que dura sin dormirse menos 4 pensemos ahora ¿cuánto vale y si x vale menos 4? estamos aquí en menos 4 ¿cuánto vale a y? 1 2 3 4 y debe vale si estoy haciendo pronósticos o predicciones es el poder de las matemáticas es el poder de las funciones si conozco esta función esta fórmula esta ecuación puedo predecir el futuro y más no es bola de cristal recuerda que los números iniciaron quizá para tratar de hacer representaciones de cosas que suponíamos que existían eso era pensamiento mágico aquí estamos pasando pensamiento racional basado en matemáticas mucho cuidado esto no nos hace claro que lo que estamos prediciendo sea totalmente real ¿por qué? porque podría suceder corresponding outputs keep doing this and you'll see the pattern of your function que quizá la función tuviera una forma diferente así como puede ser esta ecuación la de una recta una línea recta quizá fuera en realidad esa solamente imaginemos que son paralelas este pedazo de aquí por lo que tenemos que tener cuidado porque esta nueva función donde y es un valor que depende la función depende de x y depende de x son dos formas de escribirlo así o así quizá solamente es válido en este intervalo de valores de x para valores de y porque más allá quizá esto no sea válido porque el fenómeno real resulta que al disminuir el valor de x podría ser esto o quizá al aumentar el valor de x puede ser así es decir hay tantas formas de ecuaciones para funciones tantas como fenómenos hay en la naturaleza o incluso como imaginación hay en la mezcla de las tecnologías podemos hacer modelos matemáticos funciones de cosas que no existen podemos y de hecho lo hemos realizado Ptolomeo lo hizo al suponer que el universo funcionaba de cierta manera si el mundo funcionaba de cierta manera manera en la cual la tierra estaba en el centro y alrededor estaba el sol las estrellas y todo lo demás alrededor de la tierra girando todo junto no fue así y es un modelo matemático o quizá podemos hacer modelos matemáticos funciones que no te escriban cosas que no necesariamente estén erradas pero que no existan porque son imaginación fantasía ¿vieron una película de Agatha? ¿ese mundo existe? ¿quién sabe? bueno hasta el momento suponemos que no fue una idea loca de ¿cómo se llama? el productor James Cameron que por otro lado además de hacer esas películas locas hace investigación científica de veras investigó en la parte de la titánica hizo un análisis forense científico de cuál de cuál pudo haber sido la causa real del desastre o de ciencia pero también tuvo una idea loca se le ocurrió hacer una película de fantasía ¿y cómo hizo esa película? sí hay actores pero los personajes de ese mundo o imaginario son producto de funciones matemáticas los dibujos o los modelos de las películas que actualmente se hacen de forma como parecen figuras tridimensionales pero que son ficticias son falsas se hacen a través de sistemas de cómputo que se programan con bases en ecuaciones con bases en funciones u otro tipo de ecuaciones que nos dan la posibilidad de crear esos mundos fantásticos así de poderosa es la matemática podemos describir con la matemática cómo funciona la naturaleza o podemos imaginar naturalezas que no existen bien hecho welcome mucho claro porque igual también es pozo se fueron al pozo no lo hicimos bien vamos al tercer tutorial de este primer tema de funciones tutorial 1.3 la prueba de la línea vertical ¿a qué se refiere eso? hace rato pusimos vimos que las funciones son sistemas que nos dan entradas salidas luego vimos que podemos visualizarlas podemos ver la forma que tienen pueden tener a veces forma de recta pueden tener a veces forma de curva ¿qué otras formas pueden tener las funciones? ¿qué formas no pueden tener las funciones? vamos a ver para eso usemos la prueba de la línea vertical here we'll introduce the vertical line test for functions here's an input output table for a function one rule about functions is that each input can't have more than one output let's see what that means with an example when you put the input x2 into the function you get the output y2 you can't have two outputs like y2a and y2b for the same input x2 if you put you get a single number out now let's see what this means graphically here we've drawn a curve on the xy plane is this curve a function p this curve this curve is a function yes or no it is the 1.3.1 p in the curve 1.3.1 esta curve that we are showing the function yes or no contest yes or no yes yes now someone can't share your answer yes 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 we can't answer what we can't answer we can't we can't we can't be equivoc yes we can't say yes we can't answer yes yes si estamos equivocados y contestamos que sí. Preguntemos de por qué, por qué, por qué, por qué, por qué erramos la respuesta. So this is only a function if each input has only one output. So for example, if you put this value in, you get that value out. But what happens when you put in this value here? Well, we could get this out, or we can get this out, or we can get this out. So for this value of x, there are three possible outcomes. One, two, three. So this is not a function. Una condición para que una fórmula, ecuación o ecuación matemática sea realmente una función es que solamente le hagan un solo valor de salida. Digamos que en la tabla de datos, esta es la tabla de datos que teníamos aquí hace rato, para cada x hay un valor de y. Déjenme borrar ahí los grabatos que hicimos hace rato de la definición anterior. Lo que vemos es que para esta función, en estos valores, no solamente hay, para este valor de x, no solamente hay un valor de y. Bueno, hay un solo valor de y, perdón. Pero en cambio, para este otro valor de x, si x vale esto, y puede tener uno, dos y tres valores posibles. Lo que hace entonces que esto ya no... Ya bailó. Ya no es una función. Ahí, cuando mencionó hace rato, escuché, que dijo un círculo, dibujamos aquí un círculo, aprovechemos el sistema de coordenadas cartesianas, nada más que tenemos que hacerle más casos, y no se va a dormir. Se parece a mí en clase. ¿Qué pasa si yo dibujo la función de un círculo? Imaginemos aquí, en este sistema de coordenadas cartesianas. Pues que para un valor, para un valor de x, para este valor de x, solamente había un valor de y. Pero, para este otro valor de x, hay uno y dos valores de y. Ergo, la ecuación de un círculo, no es una función. Una élite, esas curvas con las cuales corrigió el modelo de Copérnico, que decía que los planetas orbitaban en círculos alrededor del Sol, Kepler dijo que no, que los planetas orbitan en formas elípticas. La técnica de un círculo con el azul. Kepler dijo que los planetas orbitan en órbitas elípticas alrededor del Sol. En una elipse, si para este valor de x, hay un valor de y. Pero, para este valor de x, hay uno y dos valores de y. Y para la ecuación de una elipse, aunque me resuelve y me permite decir la forma de la elipse, no es una función, es solamente una ecuación. Podríamos llegar entonces a una conclusión matemática lógica, usando lo que vimos previamente. Todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones, son funciones. Es una primera conclusión que tenemos de este tutorial que todavía no terminamos. Bien. Había otras formas de curvas, que es interesante, que podrían tampoco ser funciones. Por ejemplo, una parábola, con esta forma, tampoco es una función. Porque si bien, en la base de la parábola, o en este punto de la parábola, hay para un valor de x, hay un valor de y, que casualmente coincidió con este círculo, para este valor de x, hay uno, y dos valores, de y. Bien. Esa es una parábola. Para una hipérbola, ¿cómo es una hipérbola? Una hipérbola es una curva, más o menos de esta manera, otra vez, esa del azul. Ya tenemos un montón de gráficas, de ecuaciones, ecuaciones, donde ninguna, hasta ahorita, es una función. Una hipérbola tiene una simulación. No es una parábola, es una hipérbola. Vamos a ver, más adelante, características de las hipérbolas. Esta hipérbola, para este valor de x, hay un valor de y, aquí más o menos, pero para este otro valor de x, hay uno, y, ¿dónde quedó? Acá. Dos valores de y. Entonces, ¿la elipse es una función? ¿La ecuación de un círculo es una función? No. ¿La ecuación de un círculo es una función? Tampoco. ¿La ecuación de una parábola, de esta manera es una función? Menos, de una hipérbola, de esta forma, pues, ni soñarlo, tampoco. Terminemos rápidamente, para la ecuación de un cuadrado, de hecho, para la ecuación de cualquier, forma geométrica, de tres o más lados, no habría una función, aunque sea, habría una ecuación que la describa. ¿Bien? Vamos a continuar, con el siguiente tutorial, de funciones. Y le decimos que, entonces, la respuesta es, no. Perdón, no. Vamos al segundo. No, this curve is not a function. It's not a function, because we can find a value for x over here, let's call it x1, that corresponds to multiple y values. Remember that a function gives, at most, a single output for every input. So if you put x1 into this supposed function, does it spit out y1, y2, or y3? You can't know, and so this curve is not a function. That brings us to the vertical line test, which is a way of telling if a curve is a function. Here's the test. Slide a vertical line over the curve. If the line ever hits two or more points at the same time, the curve is not a function. Otherwise, the curve is a function, like this curve over here. This curve is definitely not a function. At which x coordinates does this curve fail the vertical line test? There is another example. And we ask, in which of the five points, that I put this curve, this curve is very interesting, and there is a loop. There is a equation that describes that thing. In which of those points fail the curve of the vertical line? A, it would be a tutorial, question 1.2, and it is, in A, B, C, D, I, O, E. It would be in more than one place. A, 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 cuaderno me van diciendo. Dicen que en C, ¿algún otro? En E y ya. En A sí pasa la prueba de línea vertical, en B también hay un solo valor de Y para X y en D también hay un solo valor de Y para X. Pero en C hay uno, dos, tres valores y en E hay uno y dos valores de Y. Entonces, esa no es una función y sabemos por qué, en qué lugares no se cumple la prueba de la línea recta. Vamos a la última parte. It passes at A, passes at B, fails at C, passes at D, and fails at E. So this curve fails the vertical line test at C and E, where one X value corresponds to multiple Y values. As we said, this curve is definitely not a function. So a quick recap. When making input output tables for functions, you can see that each input can't have more than one output. So for a curve to be a function, it has to pass the vertical line test. Slide a vertical line over the curve, and if it ever hits two or more points at the same time, the curve is not a function. Otherwise, the curve is a function. Vamos a ver qué sigue. Otra vez, buen trabajo. Ah, mentira, ese fue 1.3. 1.3, no 1.2. Vamos al tutorial 1.4. Continuidad. ¿Qué es eso? La visión pública. Las celdas. 2.1. Lección. Uno ámbito.